Hoy tuvimos la visita del rector Solesi de la Universidad de Santiago de Chile, en primer lugar en su calidad propiamente de rector, pero también de quien encabeza el CRUCH. Por lo tanto tuvimos espacio para trabajar tanto temas propios de la universidad como también temas relacionados con el Consejo de Rectores. También le hemos contado un poco de la situación que el mismo Consejo tiene en este momento, cómo está constituido, la invitación que le hicimos para que el día 31 esté presente en nuestra sesión ordinaria y le hemos contado algunas directrices que toma el Consejo, cuáles son las materias en las que trabaja, cuáles son las inquietudes que tiene el Consejo de Rectores. Y de parte de la Universidad de Santiago también le hemos planteado temas importantes como el tema de los estatutos, el nombramiento de los miembros de las juntas directivas, que son temas que nos preocupan. También conversamos del tema de la seguridad, que obviamente tendremos que llevar al Ministerio del Interior. También el tema de los hospitales, como los campos clínicos, que tendremos que llevar al Ministerio de Salud. Comentábamos también la importancia de generar instancias colaborativas entre las universidades del Estado, las universidades también propias, obviamente, del CRUCH, para compartir buenas prácticas, aprendizajes. Así que es muy importante para nosotras, para nosotros, especialmente para esta subsecretaría, el avanzar en el fortalecimiento, no solo de la educación superior, sino también cómo relevamos la educación pública en torno al proyecto que nos ha mandatado el Presidente de la República. Nosotros tenemos una especial preocupación por la relación que tiene el Ministerio de Educación con las universidades, tanto en las del Estado como en aquellas más bien tradicionales. Y nos iremos reuniendo en los próximos días con los distintos consejos de rectores. Tenemos expectativas claras, digamos, han habido discursos claros, comprometidos. Vemos que hay un nuevo gobierno que tiene ciertos intereses muy claros y muy particulares en el tema del público y nosotros suscribimos eso plenamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!